Protege y cura a tus aliados con Goose, ya está disponible en cajas y en la tienda. ¡WASAAA! Bueno, vamos por el Goose. ¡Oh, oh, oh my god! Ahora que tenemos a la Mongoose, vamos a jugar. ¿Y este quién poronga es? Me pusieron contra puro bot. Gente, por favor, etiqueten a Donato, me tardó mucho hacer este... Voy a matar a tu familia. ¡Chingan a esa madre todos! A ver quién es el primero. ¡Pinche perra! ¡Pinche viejo pendejo! ¡Quítase a la verga! ¡Los nampos me van a morir!